El vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria de Venezuela, Carlos Osorio, señaló además que las dificultades que hay en su país para conseguir algunos productos de limpieza personal y otros artículos de primera necesidad se debe a una campaña de desestabilización. Era producto de una campaña que a través de los diferentes medios y redes sociales se dedicaron a la tarea, algunos de manera irresponsable, de manera oculta porque ni siquiera dieron la cara en un momento determinado, sino de manera oculta a mandar mensajes de que no iban a haber productos, de que estaban faltando el desabastecimiento. El primero de enero yo vi mensajes de texto que salían por las redes sociales que enviaban diciéndole a la gente que las calles de Caracas estaban solas porque la gente estaba entristecida por el desabastecimiento. Ante esta situación, ante este acaparamiento por parte de la derecha en Venezuela, el gobierno bolivariano está respondiendo. Este sábado, las calles de ese país suramericano se convirtieron en un gran mercado a cielo abierto para vender y comercializar productos a precios justos. Miles de toneladas de alimentos fueron comercializados. Una jornada realizada, recordemos, por el gobierno bolivariano para defender al pueblo de la especulación y también del acaparamiento. Es nuestro corresponsal en Caracas, Ángel Sedeño, quien ha preparado un relato para contarles lo acontecido en esa jornada. Veamos. La histórica avenida Bolívar de Caracas se llenó una vez más de pueblo. Esta vez para adquirir productos de primera necesidad que a principios de año desaparecieron de los anaqueles como parte de la guerra económica denunciada por el presidente Nicolás Maduro. Me parece que de verdad esto es un logro y una satisfacción para nuestro pueblo por parte de nuestro presidente obrerista Nicolás Maduro, en donde el pueblo pueda llevar todos los productos de primera necesidad sumamente con precios económicos. El objetivo es garantizar los productos esenciales. Para ello se instalaron en toda Venezuela 524 mercados a cielo abierto y se abrieron 33 nuevos comercios de la red pública de distribución de alimentos. Si hay comida, claro que hay comida. Siempre ha habido comida, desde que está chave lo que sobra es la comida. Y cuando ha faltado muchos, aseguran, es producto del acaparamiento y el llamado bachaqueo para generar desasosiego en la población. Por ello, el mensaje es claro. Reflexionó a los que estén tratando de crear una forma de economía informal a través del bachaquismo. Tengan conciencia de que eso no está bien, de que están dañando a sus mismos congéneres, están dañando a las familias, están dañando al pueblo de Venezuela. Un país que asegura el gobierno ha aumentado exponencialmente el consumo, a consecuencia de la guerra económica. Este mes las autoridades esperan distribuir más de 500 mil toneladas de alimentos, 200 mil kilos más de los que normalmente se asignan. Lo están acaparando, los comercios. De esto el presidente Nicolás Maduro asegura tener pruebas que presentará en los próximos días. De acuerdo con el mandatario, cuatro grandes distribuidoras estarían inmersas en acciones desestabilizadoras. Y voy a ser muy duro con unas cadenas privadas que están articuladas al contrabandeo, al bachaqueo. Tengo pruebas, tengo denuncias de sus trabajadores y le esconden desde hace dos años producto y otro producto al pueblo de Venezuela. Y tienen un sistema de creación de rumores para ellos mismos generar problemas, cola, angustia. O ustedes rectifican o listo, el Estado actuará junto a los trabajadores. Pero ya basta que ustedes estén saboteando al pueblo. Desde la creación de la Red Pública de Alimentos Mercal, el gobierno ha logrado distribuir más de 20 millones de toneladas de alimentos. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de una red de distribución y producción de alimentos en alianza con sectores productivos privados. Ángel Cedeño, Telesur, Caracas, Venezuela. Ángel Cedeño, Telesur, Caracas, Venezuela.